MIG Dotaciones es una empresa de confecciones de tipo familiar que opera en Barranca Bermeja desde el año 2013. Nació de una crisis económica y hoy le da empleo a más de 150 familias de cinco ciudades del país. Una muestra de que a través de la lucha todo se puede. Es la hija de una empresa grande que hubo en Barranca Bermeja que se llamó Majalú, la cual por cuestiones de irresponsabilidad de un contratista de Ecopetrol nos quebró, prácticamente nos acabó en el 2006. Seguimos sin hacer nada y en el 2013 nació esta empresa que ha sido una bendición. Hoy en día nosotros le generamos trabajo no solo en Barranca Bermeja sino en Bucaramanga, en Bogotá, en Soacha y en Cúcuta a más de 150 familias en el sector de la confección. Esta empresa se especializa y trabaja con cualquier tipo de tela para entregarle a las entidades del sector industrial de hidrocarburos y demás, calidad en las prendas que usan para cada día desarrollar sus labores. El pantalón de drill es su innovación en el mercado. Somos fuertes en ropa inífuga, en ropa antifluido, en ropa deportiva, en ropa antimosquito, en jeans, ropa de soldador. Todo lo que es ropa lo fabricamos nosotros. En el tipo de pantalón de drill como el que yo tengo puesto, que es el nuevo pantalón que estamos sacando al mercado. En otras partes va a ser 90 mil, aquí vale 45 mil. Además el jean especial para ejecutivo y las camisas de ejecutivo. Si usted quiere calidad e innovación a buenos precios, puede aprovechar las promociones que tienen cada viernes en sus productos. Además adquirir el desinfectante que tienen en el mercado para tener sus espacios libres de cualquier virus. Su personal invita a la comunidad para que los visiten y encuentren de todo en un solo lugar. Bueno, en FEI nos ubican por Migdotaciones, en la página igual, www.migdotaciones.com, ahí nos pueden visitar, nos encuentran. Y los invitamos para que vengan, especialmente los viernes que hay cantidad de ofertas. Entonces los esperamos para poder atenderlos. Migdotaciones está ubicada en la calle 47, número 1959 del barrio Buenos Aires. Pueden encontrar su página web como Migdotaciones y en Facebook como arroba Migdotaciones. ¡Gracias!